La Alcaldía Distrital llevó a cabo una reunión con empresas de la ciudad, la Asociación de Pastores, la Iglesia Católica y demás agremiaciones con el fin de realizar un Pacto por la Vida que permita generar acuerdos que busquen la disminución de casos por COVID-19 en la ciudad. Todos van a ser acciones de reducción de horarios, van a ser acciones de teletrabajo, van a ser acciones que conlleven a una disminución de lo que es la presencia de las personas en las calles, en las oficinas, en muchos sectores, empezando por la misma alcaldía que tomará muchas medidas. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, afirmó que la situación en la ciudad por el incremento de casos de COVID-19 no puede continuar así. Por eso, la importancia de medidas que frenen los contagios. Hoy estamos al 100% de la ocupación de las camas UCI, al 100% de la ocupación de las zonas de aislamiento COVID-19 y al 100% de la capacidad de atención de los servicios de urgencia. Evitemos que tengamos que ver, como en otros países lamentablemente ha ocurrido, fallecidos en las calles por no poder acceder a un servicio de salud por un colapso masivo de los centros hospitalarios. No podemos seguir en esta línea de incremento en el número de casos porque va a colapsar el sistema y todos tenemos que aportar para mitigar este tercer pico. Oscar Gómez, secretario de la Asociación de Pastores de la Ciudad, agradeció la invitación a esta reunión y aseguró que se aportará el grano de arena para mejorar la situación actual de Barranca Bermeja. Si todos ponemos nuestro granito de arena como fue lo que acabamos de discutir y hablar, podemos entonces ser parte de esto, facilitadores de una situación en la que se requiere el compromiso de cada persona. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades con información sobre las medidas adoptadas en este Pacto por la Vida.